Muy buenas a todos, yo soy Jair y les doy la bienvenida a mi canal y a este nuevo video donde he preparado un tutorial paso a paso para enseñarles a cómo hacer subtítulos dinámicos como estos de una forma gratuita, porque sí, no sé, existen muchas aplicaciones que ya lo hacen pero cobran y hoy te daré la forma en la que yo los hago sin pagar un solo peso así que quédate que te enseño para crear estos subtítulos vamos a utilizar la app de CapCut una herramienta de edición de video gratuita que está disponible tanto para Android como IOS si aún no la tienes instalada, búscala, descárgala e instálala una vez que lo tengas hecho, la vamos a abrir ahora le darás a nuevo proyecto y en esta parte elegirás el video que quieres utilizar y le darás agregar como siguiente paso le vamos a dar a esta opción de texto títulos automáticos e iniciar lo que hará es generar subtítulos automáticos de tu video ahora le darás a estilo y aquí le darás el estilo que desees texto en lo grande cambiándole la fuente como siguiente paso lo que haremos es duplicar este texto al número de palabras que contiene en este caso tenemos 5 palabras entonces la duplicaremos 5 veces como siguiente paso lo que haremos es ir acortando cada uno de los textos de acuerdo a las palabras que vayamos diciendo para hacer este proceso más rápido te sugiero que hagas esto vas a seleccionar tu video y buscarás la opción de extraer audio y aquí lo que harás es irte a la opción de ritmos te irás poniendo o agregando un ritmo cada vez que digas una palabra y una vez que termines nada más dale regresamos texto y irás acortando cada uno de los textos a los puntitos que has marcado listo ahora lo que haremos es ir a cada uno de los textos estilo e iremos cambiando cada una de las palabras de acuerdo al color que quieras que se vaya marcando y así sucesivamente con cada una de las palabras y listo así es como quedará como hacer subtítulos como estos ya solo queda ponerte un poco más creativo agregar si quieres emojis o cualquier otro tipo de imágenes es una forma de hacer subtítulos más llamativos y de una forma gratuita espero que este tutorial te sea de mucha utilidad para poder darle un poco de dinamismo a tus subtítulos gracias por verlo y si te ha gustado te invito a regalarme un like porque eso créeme que me ayuda muchísimo me despido yo soy Yair y nos vemos en un próximo video chao y y y y y y y y y